¡Ay, amor! Cuando voy caminando y no te siento, ¡ay, amor! Cuando pasan días y no te escucho, ¡ay, amor! ¡Ay, amor! Si no siento tu olor en el coche, ¡ay, amor! Si no veo tus ojos por las noches, ¡ay, amor! Cuando estoy en la casa y no me llamas, ¡ay, amor! ¡Ay, amor, amor! Y en secreto Seguiremos deseándonos Y en secreto Seguiremos amándonos Y en secreto Seguiremos deseándonos Y en secreto Seguiremos deseándonos Y en secreto Seguiremos amándonos Y en secreto Seguiremos deseándonos En secreto Si no siento tu olor en el coche, ¡ay, amor! Y en secreto Y en secreto Seguiremos deseándonos Seguiremos deseándonos Y en secreto Seguiremos deseándonos Y en secreto seguiremos amándonos Y en secreto seguiremos saciándonos Y en secreto seguiremos amándonos Une tu cuerpo a mío, hagamos el amor en secreto Y en secreto seguiremos amándonos Recorreré y un poquito tu cuerpo besaré Y en secreto seguiremos amándonos Quiero desnudarte, quiero saborear lo sabroso de tu ser Y en secreto seguiremos amándonos Despertar por la mañana con tu cuerpo aquí en mi cama Música Y en secreto seguiremos amándonos Y yo quiero hacerte el amor, quiero Quiero sentir tu calor, tu calor Y en secreto seguiremos amándonos Y al tocar tu alma al corazón volverás a sentirte mujer Y en secreto seguiremos amándonos En secreto buscándonos, amor Seguiremos amándonos, acariciándonos Y en secreto seguiremos amándonos Sin que nadie lo sepa, nena Seguirá nuestro amor Música Música Música